¿Qué es el Barbero del Profe? Nosotros venimos de haber ganado en el festival de Risaralda, los 56 años de Risaralda y desde ese día nosotros vimos que el grupo de nosotros era un grupo muy sólido porque teníamos la convivencia, era muy unida y lo creamos para que llegaba al canso como participar en eventos ya más importantes a los que ya estuvimos, entonces esa fue la iniciativa de esta banda. La vinculación mía como instructor de las bandas del municipio es asesorar, dirigir toda banda que esté en las instituciones o en la parte particular del municipio, actualmente soy director de seis bandas del municipio y esta es una de las últimas bandas que la fundamos este año con ayuda de Dios, un profesor y uno de esos alumnos de una institución del municipio, la idea fue de ellos formalizar una banda independiente, músico-marcial. El primer desfile de la banda fue en Semana Santa, ya ahorita salimos de los tres desfiles de carnavales, o sea estamos recién iniciando, esta banda nació desde cero, o sea cada uno le tocó conseguir su instrumento, hemos hecho rifas, hemos hecho recolectas, hemos buscado patrocinio, o sea ha sido un proceso muy arduo de todos los miembros y de los líderes de la banda para buscar como los recursos para eso, es un proceso muy bonito. Dentro de las bandas músico-marciales del municipio yo ya llevo una trayectoria de ocho años, he tenido la oportunidad de participar en varias de ellas, ensayar y salir en diferentes eventos, pues a mi me ha dejado esto mucho como la unión y la responsabilidad, la disciplina. Este proceso yo lo empecé hace nueve años, pero esta banda como fue un nuevo proyecto decidí meterme en platillos, entonces pues lo que he aprendido es un hobby para mi, me gusta mucho. Yo, teniendo en cuenta pues como algo que representara a nuestro municipio, entonces yo pensé pues el río Penderisco y el cacique Tonec es quizás el personaje más representativo de la historia de nuestro municipio, entonces por eso Penderisco Tonec quería como algo que nos representara para que cuando estemos en encuentros en otro municipio, en otro departamento, digan ah esa es la banda de Urrao.